Siempre igual, todo lo mismo, nada está cambiando, por el momento nos quedamos. Abrí mis ojos y ahí estabas tú, ahora sí que algo está pasando. Yo, un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome, esperándome. Aquí siempre estarías esperándome, moviendo el tiempo y espacio, volando por las nubes. Dime lo que está pasando por aquí, porque algo ahora sí está cambiando. Siempre igual, todo lo mismo, nada está cambiando, por el momento nos quedamos. Abrí mis ojos y ahí estabas tú, ahora sí que algo está pasando. Un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome, esperándome. Aquí siempre estarías esperándome, moviendo el tiempo y espacio, volando por las nubes. Un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome, siempre igual. Siempre igual, todo lo mismo, nada está cambiando, por el momento nos quedamos. Abrí mis ojos, abrí mis ojos, abrí mis ojos y ahí estabas tú, ahora sí que algo está pasando. Un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome, esperándome. Aquí siempre estarías esperándome, aquí siempre estarías esperándome. ¿Por qué algo ahora sí que algo está cambiando? ¿Por qué algo ahora sí está cambiando? ¿A dónde vas con tanta prisa? Quédate conmigo, quédate conmigo, por un ratico más. Yo no quiero estar solita, quédate aquí, por un ratico más. sempre igual, todo lo mismo, nada está cambiando, por el momento nos quedamos. oldu Abri mis ojos y ahí estabas tú, ahora sí que algo está pasando. Un sueño de mi vida De cuando yo sabía